Hay una gran verdad, la Copa la tiene Alemania, pero Argentina el campeón del Mundial. ¡El mejor que jugó! ¡El mejor Argentina! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a Argentina! Y bueno, ha sido un buen partido, hemos jugado hasta que hemos podido llegar a la final. Estamos donde mejor, lo mejor del mundo que todo el apoyo para la Argentina. ¡Vamos, vamos! ¡Alguien tina! Bueno, ha habido una trampa, no cobraron la pena. Teníamos que ganar por lo menos 4 a 1, pero el árbitro estaba muy vendido. ¡Vamos! La verdad es que es muy bueno, nada más que bueno, nos faltaron los goles, pero... Por lo menos salimos subcampeones. Muy bien, muy bien. En la Argentina ganamos, ganamos. Yo sé que ganamos. Espiritualmente ganamos. Ganamos. Dio todo lo que puso en el fútbol. Futbolísticamente dio todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!